Hola, muy buenas tardes. Ya son nueve las muertes que se han presentado en las últimas horas en el departamento de Antioquia por causa del virus H1N1. Los últimos dos casos se presentaron en el Urabá antioqueño. Aquellas personas que tienen bajita las defensas o porque tienen otras comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, el cáncer, aquellas enfermedades que les puede bajar los anticuerpos o las células de protección son aquellas personas que pueden complicarse y a estas personas son las que deben consultar oportunamente. Consultar a tiempo, lavarse las manos constantemente, taparse a la hora de toser o estornudar son algunas de las recomendaciones de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia para prevenir el virus. Si usted va a toser o estornudar, utilice el pañuelo o el tapabocas y si en ese momento no tiene ni pañuelo ni tapabocas, lo haga en el codo para evitar que esas gotitas salgan al aire y las personas sanas las respiremos. Entonces ellas queden atrapadas en esa tela y no sea el medio de transmisión el aire. Otra cosa, el lavado permanente de las manos. La Dirección Seccional de Salud de Antioquia dijo que aunque se han aumentado el número de muertes en las últimas horas por causa del H1N1, todos los centros de salud del departamento están capacitados para controlar la enfermedad, tratarla y evitar que se propague. Soy Sara Gudelo para Noticias Telemedellín, aquí TVS. Gracias. Gracias.